Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todas aquellas personas que nos acompañan noche a noche, a través de nuestras redes sociales y a través de su noticiero La Lupa Araucana. Los saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Comunidad de Tame bloquea la vía Tame-Arauca. Exige trabajos para mitigar el riesgo en el río Culebrero por la temporada invernal. Muere en combate alias Darío, cabecilla de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. También se capturaron a tres subversivos más. Corporación de Periodistas de Arauca capacitó a periodistas del departamento en retos y desafíos del periodista. También en redes sociales fueron capacitados. Gobierno departamental ampliará las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Cuatro proyectos fueron radicados por el mandatario. Planta de lácteos en la Esmeralda se pondrá en funcionamiento a finales del año. Solo falta que aprueben el SuperAVI en la Asamblea Departamental. Tres días sin el servicio de energía tendrá el departamento de Arauca. ICE Intercolombia realiza mantenimiento a dos torres de energía. Y comunidades de ocho veredas bloquean la vía Tame-Arauca por posible desbordamiento del río El Culebrero por la llegada de la temporada invernal. Solo esperan la solución por parte de la Alcaldía de Tame y la Gobernación de Arauca. Las comunidades de Siete Veredas cerraron la vía que comunica al municipio de Tame con la capital araucana en protesta por los sitios críticos que tiene el río Culebrero en Tame. En las horas de la tarde se reunirán con el alcalde de la Cuna de la Libertad. Tuvimos una reunión con todo lo que fueron las canteras, con todo lo que fue la comunidad, la mesa de gobernación de la alcaldía. Se dio un plazo de 48 horas. El día de hoy vamos a tener una reunión con el alcalde a las cuatro y media, donde se van a tocar los temas a ver de qué posibilidad nos puede colaborar ellos para tratar los siete puntos críticos que tenemos en el río Culebrero. Según Caterine Villabona, vocera de las comunidades que protestan en la vía, con esta protesta no solo beneficia a las ocho veredas, sino a todo el departamento de Arauca. Para buscar en empresas privadas y públicas la colaboración, porque la vía es principal, es una vía de trayecto para todos. No vamos solamente a ser las siete u ocho veredas que estamos acá representando, sino que es todo el departamento, porque así ninguna empresa de transporte, ningún campesino ni nadie puede sacar sus cultivos y tampoco se puede trasladar si el puente y la vía la perdemos. Entonces esto no solamente es una lucha de ocho comunidades, sino es una lucha departamental, la cual tenemos la obligación y el principio de velar por ella. Obviamente necesitamos el apoyo de más personas, necesitamos el apoyo de que más gremios se junten a nosotros. Obviamente transportadores tuvo que haber estado acá apoyándonos, porque no solamente somos nosotros los dignificados, sino vamos a ser muchos. Los manifestantes permanecerán en este eje vial hasta que no se les dé una solución. Vamos a mantener la vía cerrada, vamos a trabajar una hora, media hora de acceso, de tránsito, 15 minutos a este lado, 15 minutos al otro y otra vez cerramos. Una hora de cierre, media hora de paso vehicular, hasta las cuatro y media que tengamos la reunión con el doctor Hernán Darío Camacho y la decisión que él pueda tomar ahí. Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que en las horas de la tarde se reunieron con el alcalde del municipio de Tame para buscarle una solución a la problemática. Y el Ejército Nacional le dio de baja a alias Darío, quien sería el cabecillo de la Comisión Cienfuegos de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. También fueron capturados tres subversivos del anillo de seguridad. El Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana lograron propinar un contundente golpe al frente de domingo en la INSAGEN del ELN en el departamento de Arauca, con la muerte del cabecilla principal de la Comisión Cámilo Cienfuegos, alias Darío, y la captura de tres integrantes en su anillo de seguridad. Desarrollo de operaciones militares en el departamento de Arauca, más específicamente en la vereda Camafloja del municipio de Arauquita, se desarrolla una operación militar mediante la técnica de asalto aéreo, donde saltamos unos objetivos de oportunidad. Producto de esta operación, luego de un combate abierto con las tropas de la decimotada brigada de la Fuerza Tarea Quirón, se neutraliza y se da muerte en desarrollo de operaciones militares a alias Darío. Alias Darío funge como cabecilla principal de la Comisión Cámilo Cienfuegos. Ese terrorista, con más de 16 años en la estructura, había escalado en varias comisiones, las cuales algunas las había comandado y en otras había delinquido directamente. El comandante de la Brigada 18 del Ejército Nacional en Arauca, aseguró que alias Darío era el encargado de realizar los asesinatos selectivos en el departamento de Arauca. Ese terrorista era el encargado de los asesinatos selectivos, homicidios, ataques a la infraestructura, ataques a las tropas durante toda su trayectoria delictiva. La ofensiva militar que se llevó a cabo en la vereda Camafloja de Arauquita la realizaron las tropas de la Fuerza Tarea Quirón tras las labores de inteligencia efectuadas por el Batallón Fluvial de Infantería de Marina. Esa operación se realiza de manera coordinada y de manera conjunta con tropas de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea, del Batallón de Movilidad y Maniobra, de unidades de la región, las cuales participan de manera directa con todo el aspecto de coordinación, de apoyos, de inteligencia, que participan indiscutiblemente directamente con la operación. Para el ELN es una pérdida grande porque es un cabecilla de comisión. Para estas estructuras organizar un cabecilla de comisión no es fácil en razón a que son bandidos que tienen que cumplir una trayectoria dentro de la organización y esta formación delictiva les hace escalar en diferentes posiciones dentro de la organización y eso lo lleva a que sea una pérdida grande para la estructura porque era un cabecilla de comisión en este caso directamente. Los hombres de inteligencia del Ejército Nacional llevaban cuatro meses haciéndole seguimiento a este subversivo. Nosotros ya tenemos un planeamiento de más o menos unos cuatro meses, los cuales con medidas de inteligencia, con la ayuda de desmovilizados que nos dan la información de la presencia de estos terroristas, luego un seguimiento que se hace con las tropas de la Armada, de la Fuerza Aérea, logramos penetrar estos anillos de seguridad, llegar directamente a donde estaba la estructura. El desarrollo de la operación fue una operación inmediata con una técnica de asalto aéreo sobre los objetivos de oportunidad donde se logra la neutralización de ese terrorista. En la operación militar también se logró la captura de tres guerrilleros más del anillo de seguridad. En el desarrollo de la operación como tal, se capturan tres integrantes más de la misma comisión, se incauta material de guerra, intendencias, pistolas, celulares, documentación de interés para la inteligencia militar donde aparece toda la organización, información que puede ser vital para adelantar más investigaciones que nos pueden dar operaciones futuras. Alias Darío, de 32 años, con 16 al interior de la organización, a lo largo de su trayectoria criminal se había desempeñado en cargos como francotirador, explosivista, fuerzas especiales, inteligencia delictiva, extorsionista, cabecilla de milicias, instructor de nuevos integrantes de la guerrilla, ideólogo en manejo y liderazgo de masas y había ascendido poco a poco al interior del Frente Domingo en la INSAES hasta alcanzar el cargo de cabecilla principal de la Comisión Camilo Sin Fuegos. Y se cumplió la capacitación para periodistas en el Departamento de Arauca con el tema Retos y Desafíos del Periodista en Colombia. Juan Diego Alvira, el periodista de Noticias Caracol, le hizo un llamado al gobierno para que garantice la libertad de expresión. Durante el fin de semana se cumplió la capacitación para periodista del Departamento de Arauca en los temas de Retos y Desafíos del Periodista en Colombia. El taller estuvo a cargo de Felipe Sánchez de la Universidad Sergio Arboleda y Juan Diego Alvira, presentador de Noticias Caracol. Quiero contarles que, como grandes conclusiones de esta jornada, de esta interacción y contacto con los periodistas de Arauca, puedo decirles que hemos llegado a puntos clave que realmente son importantes para reflexionar. El primero de ellos es indudable. Existe hoy por hoy una precarización, unas lamentables condiciones laborales del gremio, de los periodistas, pero eso, ojo, eso no es disculpa ni excusa para cumplir con nuestra función y responsabilidad social, para dejar al lado la ética y cumplir con el deber que se nos impone como los voceros y representantes de la comunidad. Para el periodista Juan Diego Alvira, las redes sociales tienen en alerta a todos los periodistas del mundo. Vale la pena también destacar que hay que hacer un llamado a repensarnos, a dar una batalla por reinventarnos, por tratar de buscar de la manera más innovadora y creativa contar y dar las noticias. Indudablemente las redes sociales, los medios digitales, nos imponen retos. No creo que nos vayan a sustituir, pero sí son una alerta. Son como una especie de mensaje de atención que debemos tener en cuenta para tratar de hacer mejor nuestro trabajo, para romper un poco los esquemas, los moldes, preservar los paradigmas invariables del periodismo, pero eso sí, modificar algunas de esas pautas que se han vuelto rutinarias, que se han vuelto mecánicas y que han hecho a veces del ejercicio y la profesión periodística algo que se torne aburridor, jarto y más y más de lo mismo. Así que es un llamado a que reflexionemos sobre lo que estamos haciendo, los retos, los desafíos. También el comunicador le hizo un llamado a las autoridades del país para que garanticen la libertad de expresión. La necesidad también de enviarle un mensaje a las autoridades y al gobierno diciéndoles, es verdad, ustedes no hacen sino sacar pecho para decir que son los defensores de la libertad de expresión y de la libertad de información, pero eso, sin periodistas, sin quienes realmente vayan a la información y cuenten lo que está ocurriendo, es una hipocresía, razón por la cual las autoridades están llamadas a proteger a los periodistas. Juan Diego Alvira se solidarizó con los periodistas del departamento de Arauca que han sido amenazados en los últimos días. Muchos aquí en Arauca están amenazados, han tenido que salir de su departamento con sus familias, han tenido que sufrir muchísimo por la censura y por la presión de los actores violentos y solos, desprotegidos, inclusive sin la solidaridad y el apoyo de muchos colegas, que deberíamos también alzar la voz para decir, aquí están ellos y si es con ellos, es con nosotros. La capacitación también se realizó en el tema de retos y desafíos en las redes sociales por Felipe Sánchez, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Sergio Arboleda. Y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lu Paraucana. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí, la política en la lupa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El Concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y la Administración Departamental ampliaría unos días más las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Cuatro proyectos estudian los diputados de Arauca. En la Asamblea Departamental se encuentra el proyecto del superavi de la Administración Departamental y el próximo 18 de mayo quedarían aprobados. El Gobierno Departamental ha llamado a la Asamblea para estudiar cuatro proyectos, entre esos el superavi en efecto, pues estamos hablando de un total de 66 mil millones de pesos, de los cuales algo más de 32 mil de inversión, pues están destinados, como siempre, pues a cubrir todos los renglones pues limpales, como educación, salud, vías, y pues está haciendo, como se dice, con lo poco que hay, pues cubrir las necesidades más apremiantes, pues tratando de que los recursos sean mucho más eficientes. En este superavi existen recursos para las obras que aún no han culminado, su ejecución y la construcción de la UCI y el zarare. Si uno va a mirar, todas son importantes porque muchas de ellas son culminación, por ejemplo, que se había hecho el proyecto del puente, pero estaba pendiente, pues el relleno de las aletas, etc. Y así pues hay varios proyectos, entonces esa es la culminación y que no queden pues proyectos en ejecución, sino que queden proyectos debidamente terminados. Y pues el tema de salud, pues hay un tema bastante importante, como es lo de la UCI del Hospital del Zarare, pues estamos trabajando sobre ese tema, porque es absolutamente vital, diría yo, pues para todos los araucanos, porque finalmente es el complemento entre el Hospital del Zarare y el Hospital San Vicente. El secretario de Hacienda Departamental, Manuel Calderón, afirmó que existe una buena tónica por parte de los 11 diputados de Arauca para su aprobación. Yo pienso que el gobierno departamental hemos manejado, primero, un absoluto respeto, hemos manejado sabiendo pues separar lo que es el ejecutivo y el órgano colegiado. Y pues sí, igual, los diputados han sido inmensamente juiciosos en dar sus respectivos debates, en hacer sus sugerencias, en hacer lo pertinente, y pues hemos trabajado en equipo. Precisamente estamos trabajando en comisión, en cada una de las comisiones, pues para aclarar todas las dudas, tanto como técnicas, como jurídicas, para en el momento ya de la plenaria no haya dificultad. El funcionario manifestó que se ampliarían unos días más de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental para estudiar los cuatro proyectos. Finalizan el 18, pero es necesario ampliar unos días, estamos trabajando a ver cuánto se requiere más, pues para poder adelantar los cuatro proyectos, ya que los cuatro proyectos son muy importantes para el desarrollo de Arauca. También indicó que en la Asamblea Departamental existen cuatro proyectos presentados por la Administración Departamental. Y al finalizar el año 2019 se pondrá en funcionamiento la nueva planta de lácteos en la Esmeralda Arauquita. Agricultura Departamental espera la aprobación del superávit por la Asamblea Departamental. La Administración Departamental inició con la dotación de la planta de lácteos en la Esmeralda Arauquita y al finalizar el año se pondrá en funcionamiento esta nueva infraestructura. Eso va muy avanzado, ya en este momento ya se cuenta con las instalaciones y la dotación de los equipos. Entonces debemos tener en cuenta que toda agroindustria, todo lo que se construya, se debe tener solucionados los problemas ambientales que se nos vienen, bien sea concesión de aguas y invertimiento de aguas residuales. En este caso con aguas potables no tenemos dificultades porque se conecta al acueducto de Cobarchic, pero sí se deben tratar las aguas residuales que se generan allí. Para eso entonces es obligatorio construir una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR, y eso es lo único que nos hace falta. Ya está el presupuesto para la construcción de esta planta, una vez ya la Asamblea apruebe este presupuesto, que son 2.500 millones, se construye esta planta y se inicia con el trabajo ya de operación. El secretario de Agricultura Departamental aseguró que solo falta que la Asamblea apruebe el superávit debido a que existen algunos recursos para la culminación. Sí, en este momento es los tiempos, ¿cierto? No es que nadie quiera que no son los tiempos simplemente, y ya esperamos que esta semana que se solucione para empezar el trámite de la contratación y manejar los recursos. El funcionario manifestó que a finales de este año, quedaría en funcionamiento la planta de lácteos en la Esmeralda. Nosotros no podemos dar más espera a esta situación, ya se habló con la alcaldía de Garauquita también, ellos se comprometen en algunas cosas, y nosotros ya terminamos con todo que es el compromiso con los productores de leche. Ya ellos tienen la asociación que va a operar esta planta, de los productores, para iniciar a trabajar. La nueva planta beneficiará a todos los lecheros de esta región del país. Es un proyecto regional, es de todo el departamento, allí converge en la Federación de Lecheros del Departamento de Arauca, todas las asociaciones están trabajando en pro de suministrar, de proveer el producto que es la leche para ser transformada allí en esta planta. Solo falta que se apruebe el superavi en la Asamblea Departamental y se asignan los recursos restantes para la culminación y poner en marcha esta nueva planta. Y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en La Lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar. O desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y se intercolombiará la segunda suspensión del servicio de energía en el departamento de Arauca por el mantenimiento de dos torres de energía. Los días 15, 16 y 17 de mayo no habrá energía en el departamento de Arauca. Y se intercolombia se encuentra en la fase final de la construcción de la variante a la línea de transmisión de energía eléctrica Banadía-Samoré en el tramo sobre el río Royota, con lo cual podrá ofrecer una solución definitiva que evite un racionamiento de energía en la región ante el riesgo de caída de dos torres por la eventual creciente de este río. Las obras involucran a un equipo de cerca de 60 personas entre los trabajadores de ISA, Intercolombia y sus contratistas. Los trabajos que han sido previamente coordinados con el Centro Nacional de Despacho, la Empresa de Energía de Arauca en el Ar, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, Electrificadora de Santander, Ecopetróleo Occidental de Colombia, se realizarán los días 15, 16 y 17 de mayo, únicamente en horarios diurnos. Dadas las características del sistema eléctrico regional, será necesario efectuar la suspensión del servicio de energía en población de los departamentos de Norte de Santander, Boyacá y Arauca. Los municipios que se suspenderán el servicio de energía serán en Toledo, La Bateca, Pamplona y Zamoré, en el departamento de Norte de Santander, Cubará, en el departamento de Boyacá, y los campos petroleros de Toledo y Zamoré, miércoles 15 y jueves 16 de mayo, entre las 7 de la mañana a 6 de la tarde. En los municipios de Saravena, Fortul, Puerto Rondón, Arauca, Crabonorte, Arauquita y Tame, así como los campos petroleros de Banadía, Bicentenario y Cañolimón, y Caricari, en el departamento de Arauca, miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de mayo, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ISA Intercolombia ofrece disculpas por los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a los pobladores de las localidades afectadas y reintegra su interés de seguir prestando el servicio con los mejores índices de calidad. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y nos invitamos a que se conecten nuevamente con su noticiero La Lupa Araucana mañana martes a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! La Lupa Araucana